que buena cira ahí eh con el doble sojin e como molesta como molesta cira con el doble sojin, es que mira el jaso no juega jajajajajajajaja esto es lo que me gusta tío del doble sojin ok Vamos a coger resistencia mágica nadie la quiere festejamos Venga, vamos a ver. Me gusta esto, esto y esto. Pareja de Vayne. Hay una compo que es de Super Vayne, pero no la quiero jugar. Sejuana. Bueno, no está mal ni alí. Redimidos me están regalando, ¿eh? Es que los redimidos, bro... Los redimidos, bro... No sé, ¿eh? Están un poco pochos los redimidos, chicos. Ah, esto me gusta más. Esto ya, de alguna manera, me gusta más. Ah, el viejo truco, el viejo truco. El viejo truco. Nah, de locos. De locos. Vale, pues, pues nada. Tenemos un start fuerte. Vamos, vamos. Vamos. Aquí hay que hacer eco, aquí hay que hacer eco. Hacemos 10 de oro. Vale, no es que me gusten especialmente estos ítems, tíos. Voy a pusear con la redención. Vamos a jugar más agresivo. A mí es que la redención también me gusta bastante, ¿eh? Me lavo. Aunque me suele gustar retener la lágrima para hacer un soyín temprano. Pero bueno, no siempre se puede. Oh, no me jodas. Oh, my God. Perdí. Nadie de aquí. De hecho, esto es mejor. Esto es mejor, tíos. Mi rat. Dice uno. ¿Qué es rat? A ver, Elonidas. Ah, ratas son... Ratas son Helions. Vale, vale, vale. Bueno, hay 40 rats. No, solo está él. Bueno. ¿Tienes alguna estrategia para subirlo en TFT, aprender y mejorar? Esa es mi estrategia. ¿Nos nutrimos, Nuru? Qué buena es la redención, ¿eh? Cómo aguanta, cómo tanquea la redención, papá. Míralo. Míralo. Pong. Bueno, me gustará coger una Soraka. O Irelia. Vale, no voy a poner igual los ítems estos, ¿eh? Bueno, no soy el más fuerte ahora mismo, ¿eh? Se puede ganar esto, es muy difícil, pero yo creo que sí, ¿eh? Se puede ganar, ¿eh? A ver. Sí, si a Juani me lo gana. Vale, perfecto. ¿Qué opinas del buffo Asena? No lo he estudiado, la verdad. No te sé decir, sinceramente. Venga, tenemos una muy buena eco, vamos a intentar mantenerla. Hey, Jose, muchas gracias, tío, por las estrellas, muchísimas gracias, tío. Manute, siempre te he seguido desde la beta y en parte por tus enseñanzas he sido siempre diamante, aunque no podré ver tus vídeos ni jugar durante meses, pues trabajaré en los cruceros Disney y no tendré acceso a Wi-Fi. Let's go. Espero cuando termine pueda verte de nuevo, éxitos. Pues nada, tío, que vaya muy bien, me alegro mucho que tengas un buen trabajo y nada, por supuesto, aquí estaremos a tu vuelta. Muchísimas gracias por las estrellas y por todo el apoyo. Muchas gracias, tío. Bueno, se puede decir, se puede decir que mi composición es estable, pero tampoco es que vaya yo Highroll, ¿eh? O sea, si tuviera el 1 al 2, tuviera ya los draconics, tal, pero no. Pero mirad lo que tengo, esto, esto es una joya. Cuarenta y dos de oro en la 2.7, cuarenta y cinco, cuarenta y siete, cuarenta y ocho, perdón. No sé contar. Bueno, tenemos esto. Vamos a esperar una ronda más. Lo que sí que voy a hacer es esto. Y la llevo adelante, tío, con dos cojones. Con dos cojones, tío, la juego adelante. Así jugamos en el Team Manute. La siguiente ronda ya subo y estoy metiendo draconics como sea, ¿vale? ¡Dios! Es que me gusta Calista en frontline porque, de momento, mete toda... Bueno, este creo que me gana, me baja a todos, ¿eh? Mete el daño mágico, o sea, la reducción de resistencia mágica a todas las unidades, se muere pronto y eso hace que el abo salga antes, ¿vale? Y de tal manera que coinciden las dos redenciones, ¿vale? Vamos a ver, ya está, ya está, ya está, ya está. Este es mi board. No roleo más, ¿eh? Me voy al 8 o al 9, así. Me voy al 8 o al 9, a tomar por culo, no roleo más. Esta es mi mesa. En principio no roleo más. Ahí está la top lane, qué rico. En la front lane, querrás decir. La top lane es más del LOL. A ver. Aquí me están cortando curaciones, eso es una putada. Pura redención, mordisco. Vale, nada, es increíble la doble redención, ¿eh? Es increíble. No tiene mucho misterio. No tiene mucho misterio. Tenemos un rival, este ahora mismo nos gana. Y este no, este, bueno, va a ser otro rival, pero de momento no nos hace nada. Y este no, este, bueno, va a ser otro rival, pero de momento no nos hace nada. Este me gana. A no ser que la redención haga magia. No, me gana, 100%. 100%, tío. ¿Cuándo vas a subir en LAN? Probablemente nunca. Vale, aquí lo ideal sería que me dejasen esta tímida armadura. Si no ocurriera eso, el espadón me gusta, el guante me gusta, pero me lo van a quitar todo. Un espadón en Draven la gente lo quiere siempre. La armadura es lo mejor, ya os lo digo. Vale, me dejan armadura. Cojonudo. Pues tenemos Bramble. La Bramble es demasiado buena, ¿eh? Venga, un poquito más. Esta se aguanta bien. Ya como mucho me meten tres unidades. A ver, ¿se puede morir alguien más? Sí, perfecto. Dos unidades, está muy bien. Vale, yo creo que aquí el Shogin es lo mejor. Aunque la garra tampoco está mal, ¿eh? Pero yo creo que esto es lo mejor, sin duda. Esto es lo mejor, tío. Voy a subir para meter otro de estos, aunque pierda posiblemente uno de oro. Y ya luego, después de esto, voy a ver si puedo irme al 8. Como tengo tanta vida, me voy a ir directamente al 8, a rolear al 8. Este va mucho más fuerte que yo, por ejemplo. Voy a ponerle aquí para castear antes. Por si nos tocase contra él. Vale, ¿este me debería ganar? Pues puede ser. Podría ganarnos en un momento dado. Yo, mientras no sea por mucho, no me importa que me ganen. Asimato dos unidades más, está bien. Oh, se adelantó, tío, ahí. Va a estar muy justito. Vale, ya está bien. Si pierdo... Nah, está muy bien. Es derrota perfecta esto, chicos. Es derrota perfecta. Es verdad, no había visto lo de ir. ¿Quién ha sido? Ismael, gracias. Vámonos al 8. ¿Habéis visto que me revienten a masajes, tío? Otra redención, ¿eh? No me gusta esto. Vamos a quedar así. La siguiente ya subo y roleo un poquito. Esta la perderé, supongo, también. Esto podemos poner aquí. El set nunca me salió, ¿eh? Este tiene Lucian. Con un ítem ya debería ganarme. Este Lucian está muy fuerte, ¿eh? Qué bueno, Sion. Ha saltado perfecto, ¿eh? Y gira perfecta también. Fíjate, mejor no me puede salir el PvP, ¿eh? O sea, mejor es imposible que me salga. Y aún así me va a reventar. Aún así me revienta. Vale. ¿Qué quiero yo de aquí? La capa de fuego. La trap claw. La capa. La capa. No se puede ya. La capa de fuego. La capa. ¿Me puedo ir al 9? Pregunta seria. No me puedo ir al 9, ¿no? Pira, no la quiero al 3. Voy a bajar a 10 de oro. Joder, es que esto es complicado, ¿eh? Es un lobby muy fuerte, ¿eh? Creo que no quiero más Draconic, pero no lo sé, tíos. Debería intentar irme al 9. Es un lobby muy fuerte en general, porque yo no voy flojo. Pero la gente va más fuerte que yo. Bueno, no todos. El hecho de tener esto de alguno me da pena, ¿eh? Sinceramente. Bien. El AP no está mal. El SPADON no está mal. Otro SOGIN. Mira, me dan Galeo al 2, tíos. Este game, si hité un Gamer, yo creo que voy súper tocho. FIELD STICKS no me ha salido tampoco, pero me da igual. Es que van muy fuertes, ¿eh? O sea, ahí, este por ejemplo y este están en la mierda, pero este, mira, ya empieza a agitear cositas. Lo que pasa es que tiene todo al 1. Lo que pasa es que tiene todo al 1. Lo que pasa es que tiene todo al 1. Lo que pasa es que tiene todo al 1. Lo que pasa es que tiene todo al 1. Lo que pasa es que tiene todo al 1. Lo que pasa es que tiene todo al 1. Lo que pasa es que tiene todo al 1. Lo que pasa es que tiene todo al 1. Lo que pasa es que tiene todo al 1. Lo que pasa es que tiene todo al 1. Puedo ganar, eh Míralo Ya está Es que hace parece que no, pero 2000 de daño, Dios Este ya no juega nunca A ver, podría hacer esto Esta no es mala Pero de momento así al 2 me está aportando De repente tu voz es muy grave No es que sea grave, es que me la han cambiado A formato podcast Entonces ahora se oye Como con más cuerpo, ¿no? Al hablar Pero la voz es la misma Pues la manute voz A ver si puedo ganar un jazz Qué buena cira ahí, eh Con el doble sojin, eh Cómo molesta, cómo molesta cira con el doble sojin, eh Dándome tiempo Igualmente la tengo perdida Pero es que mira, el jazz no juega El jazz no juega No juega el jazz Esto es lo que me gusta, tío Del doble sojin Esto es lo que nos gusta Al team manute Vale Vamos a ver Ase ya no va a jugar Y cira no la quiero al 3 Tengo que decirse al nivel 9, eh Que no se juegan 4 peleadores Pesaos No digáis burradas, por favor 4 peleadores se juega hasta el mid-game Ahora meter 4 peleadores es ser idiota O sea, si cambio los draconics es por legendarias ¿Cómo voy a meter 4 peleadores? Jamás Ostras, me quieren dar hacia el 3 estos cabrones, eh O sea, 4 peleadores es troll 4 peleadores está bien para el early Hasta el mid-game En el mid-game te decaen Si meto ahora 4 peleadores Necesito meter potencial en la mesa No puedo meter... O sea, 4 peleadores qué te dan Piénsalo, tío ¿Qué te dan? Pues vida, frontlane, aguante Aquí quiero más aguante Y quitar un galio al 2 ¿Me va a dar más aguante 4 peleadores que un galio al 2? Ni de coña ¿Sabes? Pero ni de coña Aquí me gana porque estoy mal posicionado Contra él Bueno, creo Espérate Nada, Zyra ha cogido a Baren Nada, me descojono Como gane esto, me descojono Cantidad FC absurda que tengo, eh Nada, esto es inganable ya Esto es inganable, pero ha sido bonito mientras duro No, no, si no me enojo Solo te lo explico Porque cuando me decís lo que tengo que hacer En plan, hace esto, hace esto, hace esto, hace esto Y me lo decís 4 veces Como me habéis dicho lo de los 4 peleadores Pues es probable que yo os acabe diciendo Pero cállate un poco, ¿sabes? Porque tendrá un motivo que no lo haga Podemos hacer el triple Sojin O doble guante en Garen, eh Espátula Renewer Vale, esto a ver si es mejor que esto 100% Y ahora Eh, ya no tenemos Draconic Con lo cual ahora sí puedo hacer esto Vale Y vamos a ir subiendo Porque esto lo tenemos que reworkear Cuanto antes, esta mesa O sea, tenemos todo alguno realmente Recordad que las setas de Teemo No solo hacen daño Sino que también ralentizan y demás Con lo cual Es demasiado bueno Ponerle Sojinza a Teemo ¿Vale? Porque te ralentiza toda la mesa Aquí por ejemplo Contra Axan y demás Es realmente interesante Aunque creo que Axan Me gana porque es Axan O no O me lo bajo ¿Qué decís? Pues gano yo, tío Porque he tenido suerte, sinceramente Vale, vamos subiendo poco a poco Yo creo que puedo aguantar Hasta que baje a 40 de oro Cuando baje a 40 ya subo al 9 y roleo, ¿no? A ver Vale, vamos a hacer Vamos a hacer esto Esta aquí alante Bueno La tengo porque tiene que estar alante Pero es un poco meme La Kalista Frontlane está siendo un poco meme Hay que reconocerlo Venga, vamos a ver No está mal el Shroud El Entralheimer Que es lo que me vale Nada, qué bueno, estimo, tío Lleva 5 setas, ¿eh? Que perderé, ¿eh? Porque vi que he tenido mala suerte Que no se ha muerto el Heimer Pero Bueno, y tiene 5 avos este Va loco, ¿eh? Y tiene el Jaime y todo eso Bueno, da igual No he bajado de 40 Se me hace llorar Oh, avo Me lo van a quitar Me vas a quitar ese avo, ¿verdad? Alguien me lo va a quitar 100% ¿Me deja el avo? ¡Vistejamos! ¡Vistejamos! ¡Ah, increíble, increíble! Jaime, bienvenido Esto va aquí Se sube ya Y se puede rolear, ¿eh? Me hubiera gustado bajar de 40 Pero es que ¿Y del...? ¿Y del por quién sería? Lo puedo tener 5 avos, ¿eh? Vale, voy a esperar Y ahora pienso Si el problema es que tengo Todos los avos al 1, tío El fidel hay que meterlo Está claro Creo que voy a quitar a Kalista, ¿eh? Qué asco, Timo, ¿eh? Pero no se mueren estos cabrones, tío Me ganan por pesados, tío Ha casteado 6 veces el Timo, tío Aún así me han ganado Bueno Bueno, me gana, ¿no? Supongo que sí ¡No se muere! ¡No se muere! ¡Ah! ¡Ah! Pues ranso aquí buen también me molaría jugarla es un meme lo del nunu axana el 2 ya eh ostras como se cura el fidel oh my god me lo explicaron vale vamos a ver ahí no tengo 4 avos ítems para jaime nada increíble estoy teniendo un poco mala suerte con los upgrades al 2 la verdad ¿participarás en el evento del que hago? no sé ni qué evento me hablas tío sinceramente no sé ni de qué evento me estás hablando bueno pues este es mi board de momento tengo los carries al 1 y el nunu al 1 está siendo una partida un poco extraña en ese sentido y no puedo ganar los mirrors con otros avos por ese motivo quitar galio y meter 5 avos no para empezar serían 4 avos 5 avos ya no me interesa doble solario en frontlane eso está muy bien este sería el ítem yo creo tengo que intentar ahorrar un poco si pierdo otra ya roleo me rolear ahora a ver si me quitan 18 de vida pues unlucky si me quitan 18 de vida con 2 legendarias al 2 y 3 legendarias al 1 unlucky o sea no sé vale estoy bien ah buen céfiro el Jaime desintegra míralo aún así no sé si puedo ganar ese Draven me lo va a explicar creo que sí le gano no así menos mal tío tío santo el Draven como me ha aguantado ahí si es la segunda partida la primera hemos quedado top 1 y esta de momento top 4 ya se festeja la victoria amigos míos vale seguimos con 18 de vida tenemos que agridar un poco más la eco es que va creo que es rolear si quito el timo por ejemplo ah Fidel al 2 Fidel al 2 te vas el Nuno lo voy a quitar a ver estoy muy bien posicionado casi pierdo es por RNG estoy contento con el posicionamiento bueno Jaime vale perfecto le echo le echo le echo festejamos 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 stop 3 vale no hicimos otro cáliz o Jaime otro cáliz o Jaime me la juego venga el cáliz no era malo pero es que subir Heimer al 2 tío subir Heimer al 2 sería brutal ay me dan 2 bro era el otro cáliz pero claro como iba a saber yo que me iban a dar 2 Jaimes ah los 2 Nunus su padre y esto vale cuánto 5 de oro nada lo queo lo queo lo queo lo queo vale entonces tenemos ah driven al 3 ok pues esto se pierde contra este seguro se pierde contra este se pierde seguro eh ah driven al 3 es driven al 3 si gano un driven al 3 no sé será por suerte porque es imposible me guansotea todo me echa me puede echar tío es que es demasiado burst eh no no me echa vale 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 venga vamos a por el top 2 a este no le podemos ganar nunca ya sabéis oh my god pues se tiene que ir el timo vale nos toca contra turbo poppy vale entonces vamos a hacer así vamos a ver no tiene asesinos tiene está empaquetando ahí atrás boliviar la va a pillar en el aire a poppy 100% vamos a poner aquí para que eso ocurra siempre y este garen aquí la play es hacer algo así yo creo vamos a ver dios garen dios garen como lo he puesto con el spell creep filo como me ha salido ese garen como me ha salido y este se va contra driven al 3 es top 2 vale pues si yo soy top 2 siempre yo soy top 2 siempre esta partida ya como puedo ganar un driven al 3 imposible ganar un driven al 3 como coño no puedo no puedo top 2 a ver he hecho bien el posicionamiento pero ahora es top 2 si el problema es que le voy a poner el ah vale no puedo comprarlo porque me muero me lo ponen si me lo compro me voy entonces le vamos a poner este simplemente tiene que estar en el lado de draven eso seguro rolear es absurdo bueno por when si me dan when es work un momento viego puede ser wincon voy a intentarlo tíos no lo cambia vale a ver si el viego puede coger a draven en algún casual mira como levante al draven me descojono no ha levantado al otro lo he intentado tíos lo he intentado lo he intentado pero bueno no ha funcionado que le vamos a hacer mi compo es mejor pero el tiene al draven al 3 he intentado con viego digo igual le anulo la win condition pero no bien quiteado bueno top 1 y top 2 no está mal vamos a por otra